Todo un lujo contar aquí en Mairena del Alcor con la visita de Eva Calvo, que ya atiende al banquillo de 12 Televisión, la Casa del Deporte Alcoreño. Eva, bienvenida a Mairena. Felicidades porque, vean con lo que viene, y bueno, allá donde va se lleva ese gran logro que podemos mostrarlo, Eva, aquí a cámara. Por cierto, ha sido un privilegio de poder cogerla y pesa. Es la medalla de plata que consiguió Eva en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Felicidades. Muchas gracias. Ya ha pasado un tiempo, han pasado una serie de meses, pero ¿cómo se valora ya con el tiempo más en frío esa conquista? Sí, bueno, siempre lo digo, que cuanto más tiempo pasa después de la medalla, más consciente soy de lo que he conseguido. Justo cuando terminé era un poco más enfado que alegría por haber perdido esa final, pero ahora cada vez con el tiempo lo voy valorando más. Sobre todo cuando uno viene, o una viene aquí, por ejemplo, a este pabellón y ve a tanta gente que está aprendiendo un deporte, en este caso el Taekwondo, supongo que recordará cuando también Eva daba sus primeros pasitos en el Taekwondo. Sí, claro. Yo me acuerdo en cómo veía a la gente que competía a alto nivel, los veía ahí como, wow, ojalá logre ser como ellos. Y bueno, estar aquí ahora siendo el otro lado de esos competidores, pues bueno, me hace muchísima ilusión que la gente esté dispuesta a aprender, a escucharte, a que les sirvas de ejemplo para intentar conseguir. Vamos a ver que uno de dónde viene, que no es fácil llegar hasta aquí, que hay que seguir. Claro, no, bueno, eso siempre, yo siempre he sido consciente de lo difícil que es llegar arriba y lo difícil que es mantenerse. Entonces, sí, claro que me acuerdo cuando empecé, lo difícil que me era pues aprender, porque yo empecé tarde, empecé con 15 años. Entonces, bueno, pues adquirir los movimientos que son del Taekwondo, pues no es lo mismo un niño pequeño que para mí, que era mayor. Eso, y yo sé que me ha costado muchísimo, claro que sí, y sé que ahora aún así me cuesta, aunque esté arriba, pero bueno, es difícil. Se valora más, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. A ver, no sé, supongo que todo el mundo valora el trabajo que hay detrás, porque estas cosas no se consiguen de la noche a la mañana, son muchos años de trabajo. Y bueno, eso yo nunca voy a olvidar cómo era cuando tenía el cinturón amarillo. Bueno, cuando uno llega a esta multitud, a este baño de masas, ¿qué le dicen los más pequeñines? ¿Qué le dicen los que, bueno, le veían por televisión competir, le enseñan la medalla? ¿Qué le comentan? Eso es muy molos, porque hace unas preguntas a veces. ¿Qué edad tenía cuando pime el primer Grand Prix? Y yo, ay, pues no sé, 22 creo. No, pero son muy molos, me preguntan, pues eso, ¿qué se sienta al tener una medalla? ¿Cómo se consigue una medalla olímpica? Digo, con mucho trabajo, eso es lo importante, ¿no? El trabajar y disfrutar con lo que haces. Y bueno, verles, pues eso, la emoción y cómo están dispuestos a aprender en estas clases, la verdad es que me encanta, me encanta verlos. ¿Y qué consejo le da, mayormente, a ellos? Pues lo que les digo siempre, el disfrutar, disfrutar de lo que haces, eso es muy importantísimo, porque en el momento en que no lleguen los resultados, si tú has disfrutado de ese camino hasta allí, hasta esa competición importante, pues bueno, es lo que te llevas, ¿no? Y sobre todo eso, no frustrarse por perder, ¿no? Lo que es importante es aprender de los fallos y eso, y disfrutar de la competición, no hay más. ¿Tenías referencias? ¿Había algo del trabajo que haces aquí en Bailena con el Taekwondo, con el Club Taekwondo Bailena? ¿Tenías alguna referencia, algún conocimiento? Claro, sí, sí, hombre, nosotros dentro del Taekwondo, los clubes más grandes o, bueno, la gente que va a los campeonatos, ya nos conocemos muchísimo, ¿no? Claro, sí, sí, nos conocíamos ya de hace tiempo. Bueno, ¿le ha cambiado la vida a Eva? ¿Qué va? En el momento sí, en el momento es, bueno, mucho los medios de comunicación, entrevistas, galas, la gente te reconoce, eso sí que ha cambiado un poco más porque me reconoce, sobre todo en Leganés, en Madrid, ¿no?, donde yo vivo, pero en lo esencial que es entrenar e ir a clase, yo sigo haciendo lo mismo, es el mismo ritmo de vida, que, bueno, es lo que yo pretendía, ¿no?, que, sí, es un resultado, pero, bueno, mi vida iba a ser siendo la misma. ¿Y esa vida, entonces, sigue estudiando? Sí, por las mañanas voy a la universidad y por las tardes entreno, no hay más. ¿Objetivo ya en 2020? Bueno, el objetivo está ahí, claro, sí, porque me he cambiado de categoría, yo estaba en menos de 57, ahora estoy en menos de 67, son 2 pesos, 10 kilos de diferencia, entonces, bueno, ahora es gente más fuerte, más grande, bueno, es una nueva experiencia, ¿no?, yo espero disfrutar de intentarlo y, bueno, aprender. Bueno, eso siempre, y sobre todo con trabajo, con constancia, valores como lo que desprende Eva, que van a seguir acompañándole, seguro que en 2020 o cuando sea van a seguir llegando más medallas. Ojalá, y si no, bueno, al menos he disfrutado de intentarlo. Por cierto, ¿en casa dónde está? Pues todavía no tiene sitio fijo la pobre, porque como la paseo de un lado a otro, ahora mismo está en la repisa de la televisión, porque siempre que salgo de casa para una entrevista o esto, un clínico, algo de eso, la cojo y me la llevo. Entonces, bueno, ya le dejaré a mi madre que decida dónde quiere ponerla. Y a ver cuando lleguen más, a ver también, ya habrá que preparar, seguro, seguro. Ojalá, ojalá. Bueno, ha sido todo un placer, felicidades por lo conseguido y que disfrutéis de un buen recuerdo de Mairena. Claro que sí, segurísimo. Muchas gracias. Gracias.